Que por fin recuperó la libertad, acá la queremos mucho y ha salido de la cárcel, no se la pierdan, ya volvemos. Si te sigues comportando como los hombres, no vas a llegar a ningún lado con ese macho. Este lunes a las 8. Mire mi doña, ahí está su caballo. Ese caballo es una belleza. Santos provoca a la doña. Me estás declarando la guerra. Piense lo que quiera, pero váyase de mis tierras ya. Y Balbino está dispuesto a todo. ¿Se puede saber dónde lleva mi caballo? Las mujeres pueden ser muy caprichosas. Y me prometió hacer unas cosas muy ricas que solamente ella sabe hacer. ¡Que no hablen mal de ella! No dejes de ver doña Bárbara de lunes a viernes por frecuencia latina. Dicen que no se puede confiar en nadie. Pero veamos un momento. Si no confiaras en quien cuida a tus hijos, ¿cómo trabajarías? Si no confiaras en los pilotos de avión, ¿cómo viajarías? Si no confiaras en tu socio, ¿no habría empresa? La confianza hace que las cosas pasen. Todo el tiempo. Y en todos lados. La confianza hace que el Perú sea cada vez más grande. Gracias. Si no fuera por la confianza entre tu papá y tu mamá, tú no existirías. Y si realmente no se pudiera confiar en nadie, nosotros tampoco existiríamos. BCP. 120 años inspirando confianza. Hemos creado la nueva club para que tú y tus amigos se diviertan, estén donde estén. Y para comprobarlo, hicimos un experimento mandando a un grupo de amigos a la selva. El experimento fue todo un éxito. Hemos creado la nueva club para que tú y tus amigos se diviertan, estén donde estén. Mi papá y yo celebramos su día. Llévate una camisa a 4 soles 99 por la compra de cualquier chompa de hombre o mujer. Solo en TOTUS. Paga menos, vive mejor. Después de afeitarte, nada alivia mejor tu piel irritada que los bálsamos Aftershave de Nivea 4 Men. La forma más efectiva y rápida de aliviar tu piel. Bálsamos Aftershave de Nivea 4 Men. Lo que los hombres quieren. Regálele a papá la pasión de la velocidad. Compra cualquier producto para Nivea 4 Men. Encuentra el código y gana un viaje gratis al Grand Prix de Brasil. Nivea 4 Men. Oportunidad única en Saga Falabella. Laptop Compact. Procesador Intel Celeron 2.0. A solo 1.699 soles. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Cuando me pidieron que les hable de la crisis, me pregunté, ¿qué es crisis? Por mucho tiempo esta palabra estuvo en boca de todos los peruanos. Cuando hablábamos de crisis, hablábamos de hambre, de colas gigantescas y desempleo. Pero pese a todo lo que pasamos, los peruanos supimos salir adelante. Con talento y emprendimiento. Es por eso que la palabra crisis hoy cobra un nuevo significado. Oportunidad. La oportunidad de dejar en claro que lo que vivimos no fue en vano. Y que si nos preparamos bien, nada, nada, nada nos puede tumbar. Porque este es el momento que estábamos esperando. El momento que los peruanos le demos una mano al mundo. En UCIL creemos que no basta con formar alumnos, sino emprendedores capaces de cambiar al mundo. Universidad San Ignacio de Loyola. Emprendedores que forman emprendedores. La promoción Familias Lecheras de Gloria ya está regalando leche por todo un año y cientos de premios más. Sigue participando. Último sorteo 22 de junio. Una pregunta. ¿Quién es si fuera millonario? No trabajo nunca más, tío. Me tomo vacaciones toda la vida. Cumple tus sueños. Juega a la tinca. No pierdas la oportunidad. Porque todos los pozos de la tinca te hacen millonario. Esta semana, más de 3 millones de soles. Aproveche el 15 ahorro. Este 15 y 16 paga menos en Plaza Bea. Café firma de 200 gramos. Más azúcar rubia bells de un kilo gratis. A 14 soles 49. Pan de molde grande bimbo a 5 soles 99. Melón coquito por kilo a 99 céntimos. Y eso era manchor por 100 gramos a 1 sol 99. Y muchísimas más ofertas. Tome 15 ahorro en Plaza Bea. Tome 15 ahorro en Plaza Bea. Tecno. Los colores del Perú. Ser un papá que se divierte en familia, te queda bien. LCD LG más Home Theater. Ahora, 2.499 soles. Siente. Con Claro es posible. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido mi buen amigo Leóncio Calla, que es un líder amazónico, indígena de la comunidad.